El feminicida de la joven Erika, quien fuera privada de la vida en junio de 2019 en Playa del Carmen, fue detenido por autoridades del Estado de Oaxaca. Según información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se logró la captura de Guillermo J., principal sospechoso y presunto feminicida, cuando el sujeto se encontraba en las afueras de la ciudad. Según un comunicado, esto se logró gracias a los trabajos de inteligencia y la coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La detención se dio por la causa penal 330-2019 por privación de la vida con arma blanca, feminicidio que se dio el 15 de junio de 2019, cuando la víctima salió de trabajar de un hotel en Tulum y se dirigió a su vivienda en Playa del Carmen, donde perdió la vida presuntamente a manos del ahora detenido, quien estuvo prófugo desde entonces a la fecha. Fue un caso sumamente sonado en aquel entonces por el modo tan cruel que fue asesinada Erika y ha arrojado sus restos dentro de una maleta en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta. Finalmente, el presunto responsable fue capturado y tanto familiares como amigos, así como el grupo colectivo feminista Siempre Unidas, exigen la pena máxima para este feminicida. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.